Música ¿Quién sabe que se celebra hoy? ¡El Pino! Muy bien, todos saben lo que se celebra hoy De parte de la INAPEG ¿Saben lo que es la INAPEG? No, no se sabe Ya, miren La INAPEG es una policía especializada Que se encarga de cuidarlos y protegerlos de ustedes El día de hoy se realizó el programa por el Día del Niño Pero no es solamente en esta fecha Si no la INAPEG nosotros organizamos permanentemente En las diferentes escuelas Especialmente en las de escasos recursos económicos Para poder llevar un poco de alegría a cada uno de los niños Ya que nuestro departamento de capacitación tenemos nosotros Contamos con personas que saben de magia Que saben de hacer, digamos, las caritas pintadas Reír a los niños, payasitos Entonces todo, con todo este equipo Nosotros nos trasladamos a los diferentes lugares de la zona 8 Nosotros en sí, esa es nuestra función Aparte de llevar la alegría a los niños Es de transmitir mensajes tanto a los niños como a los padres Ya que no solamente los niños tienen que saber Qué es la INAPEG sino también los padres Y qué es lo que no tienen que hacer los padres Ya que a veces en este tipo de escuelas Existe bastante agresión por parte de sus padres hacia los niños Entonces es necesario que ellos conozcan La importancia de no maltratar a sus hijos De parte de la INAPEG Un feliz día a todos los niños de nuestro país Y que disfruten mucho en este día Y que esperemos que sean muy alegres Y que pasen junto con sus familiares queridos